La representante de los mototaxistas de Valledupar le pide a la Administración Municipal que este gremio sea incluido en proyectos productivos. Sí, claro, mira, el gremio de motociclistas del Departamento del Cesar, incluyendo los mototaxistas, en estos momentos tenemos una inconformidad con la Administración Municipal. Desde que la Alcaldía del señor Elías Ochoa, que presentó proyectos productivos, granas con el P1D, ninguno de los alcaldes ha vuelto a darle una calidad de vida a estas personas. Ser mototaxista es un trabajo denigrante porque le afecta la caída del cabello, cáncer de piel, próstata, eyaculación precoz, el colon, lo que son las hemorroides, por el calor que ellos reciben en las motos. ¿Qué queremos? Que el señor alcalde mire hacia ese gremio que fue quien lo montó en la silla municipal, porque los mototaxistas montan alcaldes, los mototaxistas montan candidatos a la gobernación, a la asamblea, porque es un gremio muy grande, es una masa muy grande que vota en las elecciones, que sale a votar. Y de eso yo me hago responsable porque yo soy su líder desde hace 25 años. Y cuando yo me hago un trabajo con ellos, llegamos hasta el final. Entonces, señor alcalde, señor alcalde de Valledupar, mire hacia estas personas que están enfermas, que están cansadas económicamente, no tienen una vida digna, no tienen una calidad de vida. Quieren hacer otra actividad que le dé una mejor calidad de vida. Otra cosa que le tengo que decir también al señor gobernador, a la gente de la gobernación, que por favor también nos apoye, que nos colabore, queremos vivir una vida digna. Mira, yo en estos momentos no tengo empleo, me toca salir a hacer carrera. Aquí donde me ves yo también hago carrera. ¿Por qué? Porque a veces no tengo para el almuerzo. Y me toca coger la moto del hijo mío y salir a las calles a hacer una carrera. Asolearme, no me puedo asolear. Yo soy una persona ya que tengo 52 años. Para mí es riesgoso salir a la calle, porque un conductor desde que sale a la calle lleva el 99.% de peligro. Ahora, la caparazón de una motocicleta, de la persona que ve en una moto, es el cuerpo de uno. De hecho, que las estadísticas dicen que la mayoría de los accidentes se da en motocicleta. Porque la moto es la venganza de los chinos contra el mundo, porque cuando le tiraron la bomba atómica, ellos se criaron, se inventaron la moto para matar a la gente en las motos. Queremos una mejor calidad de vida, señor alcalde, señor gobernador. Esperamos que usted nos presente un proyecto de trabajo donde nos brinde un capital semilla y podamos tener otra forma de ganarnos el sustento, de llevarnos a nuestra familia. Información importante. Inician los pagos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social por Supergiros. Si eres beneficiario, acércate a cualquiera de las oficinas autorizadas a nivel nacional. Supergiros, un giro de bienestar para nuestra Colombia Mayor. Aplican términos y condiciones. Más información en prosperidadsocial.gov.co Colombia Mayor.